Soy Laila Salemé, mamá de tres hijos, candidata a concejala por la capital, abogada en ejercicio y con profunda vocación en la política. Creo en una capital sustentable, sostenible, que crece en armonía con el ambiente y pone en valor los espacios verdes. Una capital que hace de sus parques y de sus plazas un lugar de esparcimiento, de recreación y de encuentro, para disfrutar con amigos y con la familia. Para impulsar estos proyectos, quiero ser tu representante en el concejo.